Ahí no necesitan circular mucho para rápidamente buscarte en largo. Trabaja muy bien la segunda jugada. Es un equipo que domina y es el equipo que más ataques tiene en campo rival de toda la liga. No es casualidad. Es verdad que no necesitan, como digo, mucha circulación porque ellos tienen muy claro cómo jugar. Es verdad que el estado del césped, el bote es muy alto. Es complicado hacerse con el contexto. No es sencillo. Y luego el público que está tremendamente animoso, que les empuja muchísimo. El público que ha estado estupendo por ambos lados. Ha estado muy bien y por tanto me voy contento porque el equipo ha estado solidario, ha estado trabajador. Ha estado muy junto. Les ha igualado. Hemos tenido opciones de partido con el larguero de Darío. La ocasión de Darío también que se fue por arriba. En la segunda parte también hemos tenido algunos acercamientos. Y sobre todo me voy contento porque el camino es este. La solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Con lo que suele someter el Dense a los rivales. Y sin embargo ha sufrido muy poco hoy el Cartagena. Esto habla bien a las claras del trabajo defensivo que ha hecho tu equipo. Sí, teníamos también claras las alturas que teníamos que tener. A quién teníamos que apretar. Dónde teníamos que ir a las segundas jugadas. Y luego también ese juego te permite que si logras hacerte con segundas jugadas les podíamos contraatacar. Porque claro, no se puede soplar y sorber a la vez. Si juegas directo, pues la segunda jugada si la coges, muy bien. Pero si no la coges te quedas un poco fuera de posibilidad de poder parar una transición. Hemos tenido tres o cuatro en la primera parte con mucha decisión. Y bueno, pues al final lo que te digo. Viendo el bagaje que habitualmente trae el Dense en su casa de ocasiones. De llegadas a portería, de situaciones en área. Creo que lo hemos minimizado bastante dentro de que es complicado del todo. Porque hay cosas que no dependen de ti. Entonces las cosas que no dependen de ti es complicado. Las que sí dependían de nosotros, ahí podíamos haber estado un poquito mejor con balón. Teníamos que haber tenido un poquito más, mejor ocupación del campo. Pero era difícil porque no queríamos perder la compostura. Cuando no quieres perder la compostura hace que no ocupes bien el campo. Cuando no ocupas bien el campo es más difícil circular. Y entonces se van juntando ahí poquitos chinitas que hacen que con balón no puedas estar tan fino. Pero dadas las circunstancias, el partido como estaba y lo que nos jugábamos. Que Fernando había dicho en la previa que esto era una final. Y nosotros hemos venido también a decir que estábamos aquí. Y que si ellos querían una final nosotros también nos íbamos a meter en esa final. Y nos hemos metido en esa final. Y bueno, pues se ha competido y al final ha quedado empate. Que creo que al final es justo. Al principio ha habido varias ocasiones de boveda fundamentalmente. Ha faltado un poquito de suerte, de acierto. Acierto, suerte no. La suerte en el fútbol. La suerte para el que no sabe. Los que saben tienen que tener acierto. Ha tenido una buena acción en el primer gol. Ha rematado y le ha tocado alguien que ha hecho que... Le ha rozado algo a alguien. No sé si ha sido incluso el portero. Y ha tocado en el larguero. Parecía que iba a entrar. Y la segunda era muy clara. Solo, punto de penalti. Ahí él tiene que tener más acierto. Pero estoy contento porque ha trabajado muy bien. Ha tenido dos ocasiones. Cuando me iría enfadado con un delantero es cuando no tienes ni una. Cuando no tienes ni una, vete enfadado con el delantero. Y que se vaya el enfadado también. Cuando has tenido dos, lo que hay que hacer es mejorar. Y tener más acierto para la próxima marcar. Bueno, pues luego ha salido Alfredo. Ha hecho un buen trabajo también. Ha peleado como un bestia. Miquel, todos los que han salido desde el banquillo. Hemos tenido que tapar un poco la ausencia de Kiko que tuvo una molestia. Y le metimos a Fontana, Arnau por fuera. Seguimos equilibrados. Y bueno, pues me voy muy contento con el equipo. Con el punto sumado. Que a ver si lo podemos hacer bueno. Porque es importante no perder. Ha habido muchos partidos que han tenido fase. Y tú lo has dicho. Dentro del propio partido, mejor, peor. Sin embargo, hoy yo creo que ha sido el equipo correcto. Sí, ha sido más plano. Repito, porque el Eldense es un equipo que estresa. Estresa muchísimo. Te estresa. No que estrese el equipo. Sino que te estresa en el partido. Porque te obliga a estar muy junto para segunda jugada. Se mete muy rápido en campo rival. Como cometas un solo error, pasa algo en el área. Siempre pasa algo. Hay un rechace, pasa algo. Hay una segunda acción, pasa algo. Sacan el balón por fuera. Tienen dos centradores como Tony Abad y Mar Mateu, muy buenos. Que llevan seis asistencias cada uno. Y pasan cosas. Pasan cosas porque llenan mucho el área. No es casualidad. Es que juegan a eso y juegan muy bien. Y entonces cuando estresan tanto, nosotros no hemos cedido y hemos competido a brazo partido. Y entonces se ha hecho que no estuvieran tan cómodos como en otras ocasiones. Entonces creo que en eso ha sido también fundamental que los chicos sabían a dónde venían. Sabíamos lo que no jugábamos y que la final no era solo ellos. Éramos todos. Tal y como está la clasificación, me imagino que este punto te sabe a gloria. A mí cualquier punto me viene bien. Creo que en las circunstancias que estábamos en Navidad, lo hemos dicho muchas veces, estábamos últimos, muy últimos, requete últimos. Hemos salido de esa situación, estamos puntuando, estamos sacando resultados y cada punto que consigas, especialmente fuera de casa, estupendo. Y en casa a intentar que sea de tres. Entonces creo que me voy contento con esa situación. Creo que un punto no es lo que buscas en los partidos. Buscas ganar. Queremos todos ganar. Ellos querían ganar. Nosotros también queríamos ganar. Pero cuando hay tanta igualdad y ha habido un duelo tan... Porque para mí ha sido un duelo noble. Ha sido noble. Hay entradas, hay golpes, hay encontronazos. Pues normal. Porque cuando dos equipos dejan el 100% y a cada choque se juegan la cabeza, pues ¿qué quieres? Pues que esto es fútbol y es un deporte de contacto. Y cuando hay tanto contacto, pues pasan cosas. Pero me ha parecido noble, me ha parecido igualado y yo creo que al final la sensación que tengo es que ha sido justo el reparto. Una última cuestión que también hay compañeros que quieren preguntar. ¿Qué ha pasado con Jairo? Que no ha podido estar en el banquillo siquiera. Y sobre todo Kiko Olivas, que es lo que más nos preocupa, que se ha tenido que retirar de nuevo. Jairo se lesionó el... Ayer ya no entrenó y se lesionó hace dos días. Y bueno, tuvo una molestia y vaya, pues no estaba para este partido. Vamos a ver. En principio tenía una pequeña roturita. Vamos a ver si es poco tiempo. Él se encuentra bastante mejor y vamos a ir probando esta semana a ver si nos puede seguir ayudando. Porque le necesitamos. Jairo es un jugador importante para nosotros. Que nos da desborde, nos da agilidad, nos da otra cosa. Y nos viene muy bien. Y Kiko, bueno, dice que ha notado como un calambre en la parte de atrás. Cree y ya tiene mucha experiencia como jugador. Cree que puede ser que no sea rotura, pero sí que ha notado ese calambre. Vamos a esperar que no sea nada porque Kiko estaba ahora a un nivel muy alto. Estábamos recuperando al Kiko Olivas que hemos conocido. Y eso no ha sido casualidad. Ha sido de juntar muchos entrenamientos. Juntar muchos días compitiendo. Y llevaba cinco partidos con este seis a un nivel alto. Que era el que esperábamos de Kiko Olivas, por otro lado. Así que esperemos que sea lo menos posible. Y confío muchísimo, por las palabras que me ha dicho él, que no sea nada importante. Julián, aquí. Raúl Velda de la cadena SER. Permítame que le dé la enhorabuena por el trabajo que está haciendo en el Cartagena. A mí no me extraña, viniendo de un parleño, evidentemente aquí la lucha no se discute. ¿Eres de Parla? No, muy cerquita. Bueno. No se discute. Usted habla de un partido competido, un partido muy limpio, un partido jugado de poder a poder, con un árbitro muy veterano, como es el que ha arbitrado hoy este eldense Cartagena. Hombre, que cuando un banquillo se levanta como es el suyo, por ejemplo, que va a buscar meter presión también al cuarto árbitro, al linier, que haya una tarjeta roja al banquillo local porque el segundo entrenador se levante, ¿cómo lo interpreta esto? Pues, a ver, el partido era muy complicado de arbitrar y creo que lo ha arbitrado muy bien, porque era muy complicado de arbitrar. No ha habido tampoco nada polémico ni en las áreas ni nada que ninguno reclamemos. Y yo creo, la sensación que tengo es que eso no es una cuestión del árbitro. Ahí hay un cuarto árbitro y hay un VAR que es el que determina las situaciones. Si quieres, nos retrotraemos al día de Zaragoza, que porque levanté las manos me he comido dos partidos. Creo que hay que tener un poco de calma ahí los árbitros. En mi opinión, ha hecho un buen trabajo a la altura de los dos equipos porque es que el partido estaba en el límite y era complicado de arbitrar. Y, bueno, al final, pues mira, nos enzarzamos a veces un banquillo con el otro porque cada uno va a lo suyo. Bueno, en la parte que nos toca, pues creo que ya no es meter presión. Es una situación en la que estás tan metido en el partido que lo malo sería que ninguno de los dos banquillos se levantara. Eso es que seríamos unos sangre de horchata. Y creo que lo bonito de esto es que tengamos todo sangre y que queramos defender lo nuestro. Julián, ¿un punto más o un punto menos? Un punto más. Siempre. Sumar siempre es importante. Yo me hace mucha gracia cuando algún periodista dice un punto que no vale a ninguno. No es el caso. Pero cuando dice no vale a ninguno, ¿sabes lo que no vale? Sumar. Porque a final de temporada, cuando resulta que llegas a 47 puntos o a 50 y te salvas por un punto, a que te vas a acordar de este. Claro, lo que pasa es que ahora mismo no sabemos lo que va a pasar a final de temporada. Sumar siempre es bueno. ¿Podríamos haber ganado? Sí. ¿Podríamos haber perdido? Pues han tirado tres corners seguidos del 89 al 91. Y con Mar Mateu, ni más ni menos. Y un tiro fuera del área que paró Raúl. Por tanto, podríamos haber perdido, podríamos haber ganado. Yo creo que al final es justo. Tenemos un punto más, en mi opinión, justo. Y además me voy contento con la competitividad que ha mostrado mi equipo. Julián, por aquí, Carol Ganga de la cadena COPE. Por incidir, buenas noches, por incidir un poco en las preguntas de Raúl, por zanjar el tema de esa disputa con el banquillo. No sé si usted ha escuchado algún insulto. No, no. Ha sido absurdo. A ver, yo estaba reclamando... ¿Roja? No sé si Roja. Estaba reclamando. Estaba reclamando, como hacemos todos. Se dirigió hacia mí y nos dijimos dos palabras que creo que no tenía que haber sido Roja ni para él ni para nadie. ¿Él no se tiene que dirigir a mí? Pues no. ¿Yo no tengo que salir de la zona técnica a Brotterrey? Pues tampoco. Pues tampoco. Así que creo que se podía haber saldado más pacíficamente. Y creo que son cosas del fútbol. En la parte que me toca, creo que por mi parte, desearles lo mejor. Y de verdad que les tengo una gran admiración por el trabajo que están haciendo aquí. Así que creo que lo que ha quedado ahí, queda ahí y no hay otra opción. Por eso le pregunto, por el Eldense. ¿Usted cree que con los 42 puntos que tiene a estas alturas el Deportivo Eldense está casi salvado o que todavía...? Yo entiendo que ellos, que el Eldense, se ha precavido. Pero con los puntos que tiene, con los partidos que quedan y con cómo compite en casa. Bueno, en casa y fuera. Pero digo cómo compite en casa. Yo para mí no es candidato en ningún caso. En ningún caso. Pero entiendo la prudencia de todo el mundo. Porque es lógico. Porque si yo estuviera en su lugar, también tendría prudencia. Porque a veces el fútbol, como los calcetines, cuando te sacas un calcetín, sin querer se ha dado la vuelta. Cuidado con el fútbol. Por eso yo soy muy precavido con mi equipo. No quiero confianzas de ningún tipo. Ahora parece que... ¡Ay, qué bien, qué bien! Y haces así, pierdes dos partidos, pierdes tres. Y lo que era muy bien, muy bien, se dio la vuelta del calcetín y estás otra vez ahí. Entonces, creo que tenemos que ser precavidos. Y lo entiendo. En mi opinión, el Eldense es un equipo tan competitivo, que hace las cosas tan claras y tan bien, que va a seguir ganando partidos. Muy bien, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Empezamos por ahí con Raúl. Fernando, buenas tardes. Raúl Velda, de la cadena SER. ¿Qué sensaciones te deja este empate? Que así, un poco desde fuera, parece que haya sido lo más justo. Bueno, creo que hemos sumado un punto más contra un gran rival. Habíamos destacado que era un rival que venía con una media en segunda vuelta por encima de dos puntos. Segundo mejor clasificado después de Elche. Y va a ser un rival tremendamente competitivo. Creo que hemos estado a ese nivel de competición de ese otro fútbol que exige al partido. Y bueno, es verdad que analiza un poco los datos del partido. Y bueno, el partido ha sido empate porque los dos equipos hemos competido muy bien. Pero cuando saca nueve de esa puerta, perdón, saca nueve de esa esquina al rival uno, tira 16 veces sobre portería, doblando lo que tiran ellos, llega 28 veces, 56 veces último tercio. Tiene 15 áreas y dobla un montón de estadísticas. Objetivamente te dice que, bueno, dentro de la igualdad que ha existido, quizás hemos tenido ese tramo final donde hemos estado muy cerca de poder sumar y ganar a un gran equipo. Me quedo con el trago amargo de la exposición de Antonio, no es justo, que invadan nuestro área y que a final nosotros seamos los penalizados, los castigados. Y me quedo con lo positivo. Y lo positivo es que con un equipo que tiene un gran nivel competitivo hemos sumado. En segundo lugar, la afluencia al estadio donde hemos tenido prácticamente un lleno técnico, por decirlo así. Y en tercer lugar, que este punto también implica que le ganamos el gol a veraje a un rival directo y un punto más cerca del objetivo. Te quería incidir sobre eso, ¿no? El hecho de que con un árbitro tan experimentado como el que ha estado hoy sobre el terreno de juego, con un partido tan sumamente igualado, desde mi modesto punto de vista, como ha sido el que hemos visto hoy en el nuevo Pepico Amat, que se haya afeado por una tarjeta roja que, por lo menos desde fuera, parece un poco incomprensible. No sé. A ver, ha habido una lucha noble en el terreno de juego, donde los de equipo lo han dado todo. Y sí, al final yo creo que la expulsión desdeña un poco eso, porque, entre otras cosas, a los que no han invadido ha sido nosotros. Entonces, claro, lo que pasa es que es más fácil irte por el segundo que irte por el primero. Así de sencillo. Pero bueno, dicho eso, creo que el árbitro no ha influido en el resultado. Creo que es un árbitro con mucha experiencia y dentro de la dificultad del partido lo ha manejado. Estoy convencido de lo mejor que ha podido. Y una pena que el castigo sea ese, cuando creo que la lucha noble que ha habido sobre el terreno de juego y ese otro fútbol que hemos sabido igualar se desluzca al final por algo que sucede fuera del terreno de juego. Porque pasa en el verde, se queda en el verde y se acabó. Fernando, por aquí, carro con la gana de la cadena CUP. Le he preguntado a Calero si él ve muy cerca al eldense de la salvación, por la puntuación que tiene y por las once jornadas que quedan. Y Calero ha sido contundente y ha dicho que para él el eldense no es candidato al descenso. Calero es muy listo, es muy listo porque sabe lo que ha pasado y sabe que al final hay que tirar flores. Así que nada, agradezco sus comentarios y no tengo nada más que añadir. Porque si no, creo que me voy a meter un charlo y no tengo que meterme. Le he preguntado también por lo que ha pasado con Antonio. Dice que no le parece justa su expulsión. No ha sido justa y ojalá. Él lo ha dicho. Y ojalá hubiera un micro allí para escuchar lo que hemos escuchado. Por eso te pregunto, no sé si crees que os han colgado... No vamos a centrarme ahí, ya está. Eso entra dentro del eldance del juego y creo que se puede resolver simplemente con una amonestación y se acaba. O sea, es que los protagonistas son los jugadores y ahí es donde hay que centrarse. Nada más. Lo que pasa es que evidentemente cuando juegan en casa y vienen a ti y tienen ese castigo, pues te duele. Máxime cuando, bueno, dentro de la nobleza que tenía el partido, creo que era un partido que, con la experiencia que tiene el árbitro, lo buen árbitro que es y lo bien que ha manejado el partido, bajo mi humilde punto de vista, quizá hubiera sido evitable. Pero vuelvo a repetir, no vamos a poner el foco ahí, porque al final es donde hay que ponerlo en el verde y se acabó. Hemos competido como dos putos animales, un punto para cada equipo, creo que con merecimiento, aunque en mi análisis creo que nosotros hemos estado un poquito más cerca. El árbitro no ha influido en el resultado y me preguntaba Raúl qué sensación tengo, lo tengo que expresar. Negativa porque creo que un partido donde ha habido ese nivel de competitividad, el foco tiene que estar puesto dentro y no fuera. Nada más. 42 puntos, 11 partidos, el balance tuyo, te lo pregunta a ti. Yo creo que vamos en buena línea, que este nivel competitivo que tiene que mostrar el equipo, que el partido es más complejo. Este es un partido muy, muy complejo por el nivel del rival. Hemos cambiado el registro de la segunda parte cuando quizá exigía un poco más de juego y pie y ahí lo hemos sorprendido. Y hemos tenido unos 20 últimos minutos donde hemos estado muy, muy, muy cerca, contra ocasiones clamorosas. La de Cris que saca el central con la punta del pie, el remate en el saque de esquina. En fin, hemos hecho merecimientos para que llegara ese gol, pero hoy no hemos materializado a diferencia de otros partidos donde sí hemos tenido esa eficacia realizadora. Fernando, buenas noches. Felipe Canals, Parón de Acero. Le quiero preguntar precisamente por ese cambio de registro, porque al final el equipo ha acabado con dos delanteros, con jugadores de perfil ofensivo en bandas como Cris Montes. ¿Por ese motivo puede que se vaya más contento al aficionado del Cartagena que el del Dense con este punto? También por el hecho de jugar fuera de casa, pero sobre todo porque quizá el Dense lo ha buscado más en ese tramo final. Es un punto, hay que competir en todos los campos y nada más. Yo me voy contento, a pesar de que tengo el trabajo amargo de que creo que hoy el equipo ha competido muy bien, hemos sumado un punto. Yo creo que viendo el nivel de competencia que ha tenido el equipo, viendo que tenemos un punto más, viendo que ganamos el gol a veraje, viendo que hemos llenado el nuevo pico a más prácticamente por tercera vez consecutiva, viendo que al final la aflicción ha agradecido el esfuerzo de los jugadores, que es algo innegable, yo creo que personalmente valoro el punto como positivo. ¿Cómo lo ha hablado el entrenador rival? Es una cuestión de él, no mía. Yo mi valoración, positivo en todos los aspectos, excepto en ese tramo amargo que ya está, que me duele porque uno de los míos. Hola Fernando, Paula Vera para el Valle del Daz. Yo te voy a preguntar por Andoni, por Chapela, porque la semana pasada dijiste que todavía estaban un poco excelente, pueden jugar unos 20 minutos o así, y hoy ya han jugado más minutos. Los notas ya que están al 100%, bueno, han dado la cara, han hecho un buen partido. Al final se trata de elegir un once, había jugadores con ciertas molestias, Florimo, Juanto, y bueno, hemos decidido mover el banquillo porque hemos hecho, entendíamos que teníamos que hacer esos cambios. Igual podía haber metido a Mop o, no sé, o haber metido quizá a Poloni. Pero creo que los cambios se han acertado porque hemos ido creciendo, 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 creciendo el partido y sobre todo hemos evitado las transiciones, que ellos no han hecho mucho daño en transiciones en primera parte. Prácticamente lo que nos han generado en transiciones ha sido en primera parte. Y bueno, a pesar de que es verdad que ellos han dado un palo, al final, cuando duplica la llegada a área, cuando triplica los saques de esquina, en fin. Creo que lo que dice el análisis es que se ha jugado más en campo de ellos y hemos tenido más acercamiento a donde se encuentran las papas que el área. Y ahí Lizzo Aín también ha tenido mérito en cuatro paradas que ha hecho extraordinarias. Y resulta justo. Es decir, puede haber caído de cualquier lado, creo que hemos hecho méritos, pero dentro de esa gama de justicia o no justicia, creo que los dos equipos hemos competido a gran nivel y considero que es un buen punto ante un gran rival y la valoración es positiva. Hola, míster. Pablo López, del Día de Información. Yo te quería hacer un poco una valoración más positiva de lo que han supuesto... Hablábamos hace un par de semanas de esta ronda de cuatro partidos que teníamos tres en casa. La valoración, yo creo que quitando el partido en Miranda debe ser positiva, ¿no? Con siete puntos, dos victorias y este empate. Así que hay que mirar la trayectoria que lleva el equipo en segunda vuelta. Al final somos en segunda vuelta del quinto o sexto mejor equipo clasificado, con una media de más de un y medio de puntos por partido. Yo creo que el equipo está compitiendo bien, está dando la cara. Ahora, dicho eso, esto no va a ser fácil, porque ya hemos visto la carrera que hemos tenido hoy, como estamos en algunas cuantas. Muy bien, gracias. 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 Gracias.